Rompió el silencio el príncipe Harry sobre lo que lo llevó a tomar la decisión de dejar atrás su vida como miembro de la realeza. En un emotivo discurso, él detalló por primera vez cómo fue obligado a escoger entre trabajar para la familia real y trabajar en la industria privada y encontrar su paz. Al final ya tiene su libertad, pero él y la monarquía también pagaron un alto costo por ello. Miren esto. Sus explosivas declaraciones tuvieron lugar durante un evento benéfico de su fundación para ayudar a niños con SIDA en África. Dejó bien claro que el anuncio de que él y Meghan ya no usarán su título de alteza real y de que no representarán a la reina no fue su decisión. Tras su boda de ensueño hace dos años y medio, nadie imaginó que las cosas terminarían así. Cuando me y yo estuvimos maravillados, éramos emocionados, esperábamos y estábamos aquí para servir. Por esas razones, me da una gran tristeza que ha llegado a esto. Él y su esposa Meghan tenían otra idea de cómo podían hacer que las cosas funcionaran. Harry le pidió al público su comprensión. En sus declaraciones, la reina Isabel habló como si fuera una despedida para siempre. Expertos en la realeza aseguran que fueron momentos como este los que aumentaron el malestar de la reina. Aquí el príncipe le pide a un director de cine que contrate a su esposa, quien fue actriz, para hacer doblaje de voces en películas animadas. Este exfotógrafo de la familia real, ahora experto en la monarquía, dicen que la reina no tomó una buena decisión. She is totally detaching herself from the people of this country. The people of this country want to see a queen who is benevolent, who is merciful and who understands modern-day Britain. They don't want to see a queen who in reality is still living by the sounds of it in 1948. Harry, por su parte, culpa de todo a la prensa. The media is a powerful force. We are taking a leap of faith. So thank you for giving the courage to take the courage. Así que ellos se les quitó el derecho a usar el título de su alteza real, porque el Palacio de Buckingham quiere asegurarse de que nadie que tenga ese título lo use para sacar beneficio propio, para ganar dinero a costa de ello. ¿Por qué? Porque ello podría causar un conflicto de interés teniendo en cuenta que Harry había dicho claramente que él y su esposa iban a buscar la manera de no depender financieramente de la corona. Nadie puede monetizar a la monarquía. Ahora seguimos con la trágica muerte de dos actores en México que sufrieron un terrible accidente durante la grabación de una serie de la empresa Televisa. A uno de los actores... Ustedes... Gracias.